Hola comunidad, ¿cómo están amigos, amigas? Desde aquí, desde el Museo de la Guerra del Pacífico, Domingo de Toro Herrera, vamos a hablar del objeto destacado del museo. Y hoy día nos vamos a ocupar de un elemento muy importante, que se destacó mucho en la última gran batalla de Huamachuco. El 10 de julio de 1883, ahí tenemos a Zafonor Parra, oficial del cazadores a caballo, que destaca bastante en esa acción. Y vamos a hablar de los sables chatelero. Acá tenemos el modelo de dos argollas, modelo antiguo, origen francés. Se le conoce como el sable napoleónico, 1824. Y según los cuños que tiene este modelo en específico, este fue fabricado en 1866. Este es un sable alto, pesado, y tiene en la casoleta, que es como se llama la empuñadura, tres gavilanes. Estas piezas de bronce, decorativa, y que además eran para proteger la mano, se llaman gavilanes. Y además se le agregaba una dragona, que es una correa corta, que se ajustaba a la mano. En caso de sablear y perder el sable, el oficial de los soldados de caballería, lo podía recuperar. Y como dato curioso, si se le rompía, podría ocupar su corvo de caballería, que es el único de dos filos y bastante grande en la guerra del Pacífico. Bueno, junto con este sable de caballería, chatelero, de dos argollas, también se ocupó el sable chatelero de una argolla, como podemos ver acá. Es de la misma fábrica, son prácticamente idénticos, pero nos vamos a dar cuenta que tienen estas pequeñas diferencias. Por ejemplo, un gavilán menos, uno, dos, el otro tiene tres, y una argolla. Es un sable más liviano, más práctico para llevar. Y la gracia que tenía, y por qué se masifica tanto, es porque se compraba en los almacenes. El dependiente le vendía la leche, el pan, ¿verdad? Y, ah, usted va a la guerra, va de voluntario. Mire, tengo revólveres, galamparís, y tengo sables, chatelero, y para los amigos de la marina tienen espadas que se armaban, se compraba la hoja y la empuñadura aparte. Y, entonces, esto se masifica. Ahora, hay un detalle también interesante. No solamente se ocupó para la caballería este sable. También se utilizó por los oficiales de infantería, justamente por poder comprarlo, por ser bueno, económico, y estar disponible en los locales. Ahí podemos ver una característica principal de este tipo de sables, que se hizo solamente en la guerra del Pacífico, y era cortarle dos gavilanes para dejarlo plano, y que el oficial, aportarlo al oficial de infantería, le fuera cómodo. Hay documentación que habla de cómo los oficiales de la Esmeralda realizaban esta alteración del arma. Bueno, espero que hayan aprendido algo más, y de esta manera vamos valorando los objetos de nuestro museo. Les deseo una gran semana. Marcelo Villalba, desde el Museo Domingo de Toro Herrera. Un gran abrazo a todos.